¡Complaciendo a los corridazos! El palomazo por acá, por este lado, de los demás viejitos. ¡Hasta Michoacán, señores, señores! ¡Sí, señor! ¡Gracias, señor! ¡Vamos, placer de rodillas! ¡Es noche de perros para ti, chiquitita! ¡Para viejo! ¡Avéndenme un grito, por favor, la banda, cabrones! Eso, chingado. Y primero me dieron alas Y ahora me quieren parar Yo no soy juano de alambre Recuerda la escuela vida Yo no soy Juan Colorado Pero soy de Buendita ¡Guerro! ¿Cuánto costará la sierra De Michoacán a Colina? Yo trago entre seca y seca El agua que hay y averilla Ay, los gallos son finos Y las muchachas bonitas Ya no gasten en ranares Mi destrozando mis pistas Yo soy un ave no purina Y aterrizan cualquier mil pan Además, el día que caigan Caigan muchos de allá arriba Me sacaron de Chirona Porque así les convendrían Porque así les convendrían Ya les vino grande el saco Y me borran de la lista No más vuelvo de Chicago Ya les pagaré esas cuitas Por unos perros traidores Me jacaron en un ropa Tres en un ropa También mi viento a borrar Me falló allá por esa guay Yo soy tarasco efectivo Pronto les daré su pago ¡Los juventudes! Ya no nacen enranares Y destrozando mis pistas Yo soy una ave no ocurre nada Y aterrizan cualquier mil mar Además el día que caiga Caerán muchos de allá arriba Para los más hombres, el aplauso, el aplauso señores, señores